Vamos a otro tema, Todd Robinson, el jefe antidrogas del Departamento de Estado de la Unión Americana, dijo que los esfuerzos de México en la lucha contra el fentanilo aún son insuficientes y que es evidente que en nuestro país se produce fentanilo, incluso que él mismo lo vio en una de sus visitas a México. La producción y tráfico de fentanilo sigue en el centro del debate en ambos lados de la frontera. Ahora fue el secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Todd Robinson, quien reiteró que el fentanilo sí se fabrica en México y que sus precursores químicos vienen de China. El funcionario estadounidense dijo que él mismo ha viajado a México y ha visto que se produce tanto metanfetaminas como fentanilo. Pese a las diferentes posturas, Robinson dijo que la cooperación es muy buena, tanto a nivel técnico como político. El funcionario dijo que el gobierno de Biden quiere que México haga más para perseguir a los narcotraficantes, aunque también reconoció la responsabilidad de Estados Unidos para frenar la demanda de drogas y desmantelar las redes de narcotráfico dentro de su territorio. Lo cierto es que desde hace varios meses, Estados Unidos, México y China han subido el tono de las declaraciones por su responsabilidad en el tráfico y consumo de esta droga. El gobierno de México ha rechazado que en el país se produzca la droga. Asegura que llega de China para comercializarse en el mercado estadounidense. Incluso el presidente López Obrador le envió una carta al mandatario chino Xi Jinping, en la que le solicitaba ayuda para identificar quiénes y cómo trafican los precursores desde China. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle, nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. La misiva desató reacciones entre funcionarios de los tres países. En respuesta a los dichos de la Cancillería China, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que los precursores químicos, base para la fabricación ilegal del opioides sintético, sí tienen origen de China. El gobierno de México cuestionó entonces en dónde se produce la droga. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. De acuerdo con las agencias de seguridad estadounidenses, el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son los principales receptores de los precursores que llegan de Asia. Y una vez que la droga llega a la Unión Americana, es comercializada por células locales. De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, más del 75% del fentanilo cruza la frontera Tijuana-San Diego en vehículos de pasajeros, camiones contenedores o las llamadas mulas. No obstante, la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, alerta que cada vez más estadounidenses cruzan la frontera para comprar en México el fentanilo. Lo hacen porque les resulta más barato.